Mi nombre es Liliana Cabello y soy productora de iDigital. Primero que nada quiero iniciar esta entrevista dando las gracias a Dios porque puso los instrumentos o el instrumento necesario para que esto sucediera y que estemos aquí en este momento grabando y siento partícipes de este proyecto tan bonito que es el Gran Aviso. Es un reto porque es algo nuevo que está sucediendo aquí en México, que estemos desarrollando esta tecnología de virtual production con todos los elementos que involucra. Tenemos el workflow completo y pues que esté sucediendo en este proyecto la verdad lo veo como una bendición. Tengo una historia de cómo conocí al director y a la productora, a director Juan Carlos y a Marta Lilia. Estábamos en un evento que nos invitaron precisamente este año en Cannes. Nosotros íbamos con la encomienda de hacer este publicity de este nuevo laboratorio que tenemos aquí en México que acabamos de inaugurar. Nos conocí en el último día y en el último evento de Cannes. Tuvimos ahí la coincidencia y el gusto y la suerte de que alguien nos presentara. Por eso le doy las gracias a Dios porque seguramente ese joven fue un instrumento. Conocí a Marta Lilia y le dije lo que hacía y ella me platicó lo que hacía. Me emocioné mucho. Yo quería estar dentro de ese proyecto. Yo pasé por una situación este año. Una situación en la que mi hija se debatía entre la vida y la muerte. Estuvimos dos meses hospitalizadas porque junto con ella pasamos una semana sin encontrar diagnóstico de su enfermedad. Y afortunadamente otro instrumento de Dios hizo la magia. Un médico muy preparado. Por su experiencia nos dijo lo que él creía que tenía por el cuadro clínico y por los síntomas que presentaba. Creí en él y le dije adelante con el tratamiento. Mi hija afortunadamente salió de la crisis. Yo sentí una deuda espiritual grandísima con el cual dije, Dios mío, ponme en mi camino algo con lo que pueda corresponder y abonar a esta deuda. Regresando precisamente de la Ciudad de México donde estuvo hospitalizada mi hija y llegando aquí a la ciudad donde ella ya estaba estable, se nos presentó la oportunidad a mi esposo y a mí ir a Canes. Y fue en este momento donde conozco a Juan Carlos y a Marta Lilia, donde me comparten este proyecto del Gran Amiso y me cuentan un poquito de qué se trata. Entonces dije, es por aquí. Y después de esa comunicación, yo creo que pasó un mes y ahora nos vemos aquí trabajando en equipo y poniendo nuestro corazón y nuestro conocimiento técnico para que esto se dé como se tiene que dar. Y estoy segura que va a ser un éxito y lo principal, que el mensaje que queremos representar se dé como ellos lo quieren transmitir y llegue a los corazones que tiene que llegar. Las técnicas que estamos utilizando en Virtual Production ayudan a representar todo lo místico, lo apocalíptico. De hecho, la señal que se presenta en el cielo dándonos a conocer el Gran Amiso, pues es parte de lo que vamos a desarrollar aquí. Y vamos bien, vamos fluyendo. Y también estamos recreando escenarios y locaciones que son difíciles físicamente estar ahí. Es un grupo bastante grande. El crew que participa es alrededor de 30 personas, los que estamos desarrollando toda la técnica de Virtual Production. Y aparte talento, pero todo está fluyendo. Es algo que va a marcar precedente. Algo que va a marcar precedente aquí en México porque, como comenté, es la primera vez que se utiliza esta técnica de Virtual Production y todo está saliendo como hemos querido. Lo estamos poniendo, vuelvo a repetir, el corazón y nuestros conocimientos técnicos para que esto suceda y sea un éxito en todos los sentidos que tiene que ser. Hola, mi nombre es Liliana Cabello, productora de la empresa eDigital Creative Studio. Los invito a que se den la oportunidad de ver este bello documental, El Gran Aviso, un documental hecho con la magia del Virtual Production y con mucho corazón. El Gran Aviso